En este video, usted va a aprender cómo enviar archivos de gran tamaño a otra computadora usando nada más que el Internet. Hay varios sitios web que le permiten transferir archivos de una computadora a otra. Uno de esos sitios es Sendspace.com. Todo lo que tiene que hacer es hacer clic en Navegar y buscar en su computadora el archivo que desea mandar. También es posible agregar otros archivos a la lista usando la opción Añadir más archivos. Haga clic en la X para eliminar un archivo de la lista. Luego, escriba el correo electrónico del destinatario. Escriba su correo electrónico para que el destinatario lo pueda reconocer. También es posible añadir otros correos electrónicos a la lista de destinatarios. Una vez terminado, haga clic en Subir para comenzar a cargar el archivo. Una barra de carga le indicará el tiempo restante de su vida. Y al terminar, recibirá un correo electrónico con el enlace para bajar el archivo de Internet.